Gracias por continuar con noticiero RNA edición internacional y en la India se preparan para recibir al ciclón Fanny que según los pronósticos podría ocasionar lluvias y vientos extremadamente severos. Cientos de personas fueron evacuadas a lo largo de la costa este de la India mientras las autoridades se preparaban para un ciclón que se mueve a través de la bahía de Bengala y se espera que traiga vientos y lluvias extremadamente severos. El Departamento Meteorológico de India en Nueva Delhi dijo que se esperaba que el ciclón Fanny tocara tierra el viernes con vientos con fuerza de hasta 200 kilómetros por hora, probablemente a partir del jueves por la noche. Advirtió de caídas extremadamente pesadas sobre partes del estado de Odisha y su vecino del sur, Andhara Pradesh. La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de la India pronosticó condiciones de más altas a fenomenales para la mayoría de los estados indios a lo largo de la bahía de Bengala. Se aconsejó a los pescadores que no se aventuraran en aguas profundas se espera de una marejada ciclónica de 1.5 metros que inundará las áreas bajas. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y en Estados Unidos, un centro de reciclaje fue consumido por las llamas que afectó a los comercios y las viviendas aledañas por el tipo de material que ahí se conservaba. Los medios de comunicación dijeron que salía humo negro y espeso del centro de residuos y reciclaje de Fort Longwood en el norte de Knoxville. El capitán del departamento de bomberos dijo que los 25 empleados del centro no habían sufrido lesiones. Los oficiales de bomberos recomiendan a cualquier persona que esté cerca del fuego, apague el aire acondicionado y permanezca dentro. El departamento de salud del condado de Knox advirtió a los residentes que abandonen el área si pueden ver u oler el humo. Los equipos de bomberos dijeron que el fuego se está expandiendo principalmente a través de papel y plásticos. No se ha determinado la causa del incendio, pero un propietario le dijo a los funcionarios que pensaba que podría haber comenzado a partir de una pieza de equipo. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y nos vamos hasta Sudán, donde miles de manifestantes participaron en un mitin para presionar a los militares a que entreguen el poder a los civiles después del derrocamiento del presidente. Miles de manifestantes sudaneses participaron en un mitin masivo el jueves para aumentar la presión sobre los militares para que entreguen el poder a los civiles luego del derrocamiento del presidente Omar al-Bachir el mes pasado. Las Fuerzas para la Declaración de Libertad y Cambio, una coalición liderada por la Asociación de Profesionales Sudaneses habían convocado una marcha de un millón de personas cuando las conversaciones con el Consejo Militar llegaron a un punto muerto sobre el papel de los generales en el periodo de transición. Miles de manifestantes que quieren que se implemente un gobierno civil marcharon hacia Khartoum. La gente llegó de todo el país para participar en la marcha. El ejército obligó al-Bachir a abandonar el cargo el 11 de abril y desde entonces lo ha encarcelado a él y a otros ex-altos funcionarios. Pero los manifestantes temen que los generales intenten mantenerse en el poder o cerrar un trato con otras facciones que dejaría intacto gran parte del régimen de al-Bachir. Para RNA, Luis Orillana. Vamos a un espacio para nuestros anunciantes al regresar más información.